Para personalizar el perfil, entro a la plataforma, escribo el nombre de usuario y la contraseña. Doy clic en entrar, doy clic en mis datos, aquí escribo mi nombre, escribo mi apellido, pongo la dirección de mi correo electrónico, amplio el editor y en este espacio escribo algo acerca de mí. Cierro el editor, ahora vamos a poner la foto del perfil. Doy clic en examinar, me voy al disco duro y busco la foto que voy a poner. Aquí en este punto debo escribir un texto, si no pongo este texto la imagen no se va a visualizar, por eso debo poner este texto. Aquí puedo agregar información con respecto a mis redes, a mi sitio web, a mi correo electrónico. Doy actualizar la información personal y así es como se vería el perfil en la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!